José Carlos Guerra Aguilera Refiriendo algo en relación con los temas de seguridad de la ciudad Y ese algo me llama mucho la atención Sobre todo en dos o tres hechos significantes para mí Que se ha presenciado la ciudad Un primer hecho es la circunstancia de que haya habido Una agresión en contra de la presidencia municipal Directamente en contra de la puerta Y la pregunta es que no haya policías Que no existen policías que cuiden ese lugar O si existieron esos policías, corrieron Y a dónde El segundo hecho, no en grado de importancia Es la noticia del famoso banco En donde se dice que hubo un asalto a varios gentes Que iban a depositar dinero Y el hecho es significante Porque aparentemente hubo más de 10 o 20 policías Que fueron investigados Y no es lo significante para mí ese hecho Me parece más grave todavía La costumbre, muy mala costumbre que tienen los bancos Cuando son robados y asaltados De referir el hecho horas después ¿Qué significa esto? Para mí no significa más que una sola cosa Encubrimiento Nada más que esto no se maneja en los medios Encubrir significa Establecer una situación de protección A la delincuente que está huyendo Y esto no debe ser Aparentemente fueron entonces ahora procesados Algunos policías Por ese hecho Porque denunciaron Porque dieron cuenta tres horas después Así, ¿quién va a perseguir al delincuente? Si en Colombia se habla de la cuasi-fragrancia Para establecer todavía un punto más intermedio Más cercano A lo que no es tan flagrante, tan rápido No deja de ser importante Me parece que se echó Llamó poderosamente la atención A muchísimas gentes Y fue notablemente conocido El tercer punto El tercer punto me llama más la atención Y es el que me duele más La noticia fragmentada Porque ya no le vi continuidad Al menos en el sol del Bajío Del ataque aparentemente a hondureños ¿Qué pasó ahí? ¿Hondureños lesionados por armas de fuego? ¿Por qué? ¿Y por quiénes? Aparentemente recojo en la prensa Algo que me llama más la atención El hecho de que hay una policía Del Valle de México Que está operando en Celaya, Guanajuato Y que está protegiendo A los señores de ferrocarriles Creo que lo está protegiendo ¿Por qué una policía del Valle de México Contratada en Celaya? ¿Por qué no esa policía En tu caso Hubiera sido contratada Para la presidencia municipal Para que cuidara las puertas ¿Por qué no esa policía Para que hubiera resguardado El auditorio Tresguerras? Para que si hubiera venido En todo caso El gobernador Al informe del presidente municipal ¿Qué privilegios tiene esa policía Que aparentemente Dije aparentemente Viola los derechos humanos De esos pobres migrantes De los que se duele tanto el Papa De los que están inundando No los de Honduras En Europa Y están provocando un problema Impresionante De esos alemanes Que van a recoger niños De esos holandeses Que están recogiendo De esas gentes Que allá sí Aparentemente son acogidas Y respetadas Aquí el hondureño Es que importa No tenemos un tren Que se llame Tan feo La furia La bestia Pero sí tenemos Aparentemente gente Que en mi opinión No debería de estar Cuidando Más A los ferrocarriles Que a la presidencia municipal ¿A dónde vamos? ¿Habrá respuesta de esto? No, no va a haber respuesta Como también siguen Meneándose los Zapatos aquellos En Leandro Baggi Ya va solo Eso es que denuncié Personalmente Frente al presidente municipal Obviamente el presidente municipal Tiene labores más importantes Y obviamente la ciudad No tiene policías Y por eso también Los señores ciclistas Y motociclistas Transitan por donde se quiera Arriba Celaya No sé de qué ¡Vai a ver! ¡Vai a ver! ¡Vai a ver! Gracias.